Recientemente se instalaron 14 cámaras de vigilancia de última tecnología en el cementerio municipal de San Ramón, esto con el objetivo de brindar una mejor seguridad tanto en horas diurnas como nocturnas. A principios de este año 2023 ya se instalaron las 14 cámaras que cubren casi la totalidad del cementerio externo y en la parte interna, así como el parqueo. Tenemos lo que es la capilla, la oficina, tanto el frente y la parte trasera totalmente cubiertos. El cementerio municipal cuenta con seguridad nocturna ya que anteriormente personas inescrupulosas ingresaban a este para ingerir licor y drogas. Con la instalación de estas 14 cámaras lo que se pretende es tener una mayor cobertura, un mayor control sobre todas las bóvedas para avientar cualquier tipo de vandalismo, así mismo un control sobre todos los activos del municipio. La inversión en este proyecto supera los 3 millones de colones. La administración municipal trabaja en otros proyectos entre los cuales destaca la construcción de la entrada principal del cementerio y el mejoramiento de aceras aledañas. La inversión en este proyecto supera los 3 millones de colones de colones. La inversión en este proyecto supera los 3 millones de colones. ¡Gracias!